Muchas gracias. Se van a entregar ahora las distinciones a los miembros de la comunidad universitaria que cumplen 25 años de servicio en esta institución. Lo entregará los premios y el señor rector magnífico de la Universidad de Huelva. Las personas galardonadas son Otilia Castaño Dios, Juan Antonio Márquez Domínguez, María del Pilar Martín Zamora, Eduardo Jesús Mayoral Alfaro, Manuel Jesús Martín Almanza y Ana María Pancho Rojas. Bueno, sin duda un merecido reconocimiento. Nos estábamos preguntando, bueno, ¿cómo puede ser que si la universidad cumple 18 años este verano? Bueno, pues de repente haya personas que cumplan 25 años de servicio y es que, bueno, ayer lo comentaba precisamente, el rector de la universidad no nace, si nace oficialmente en el 93, pero previamente ha habido una larga trayectoria, ¿no? Las escuelas universitaria que se encontraban aquí en Huelva y que sin lugar a dudas fueron el germen, el impulso y los cimientos de la actual Universidad de Huelva. Eso es. Y aquí están, pues, aquellas personas que llevan 25 años en el marco desde aquellas escuelas universitarias hasta hoy en lo que ya es la Universidad de Huelva. Efectivamente. Se llevan un recuerdo elaborado por el mismo artista que comentábamos anteriormente, que había realizado el mural de entrada del Museo Pedagógico, profesor también de la Universidad de Huelva, José Luis Domínguez, al que felicitamos como siempre, porque se está convirtiendo, desde luego, en una seña de identidad, cada escultura, cada recuerdo que realiza, única, no hay ninguna igual. Y, bueno, eso es, no hay dos iguales de cada una de las que se entregan. Y, bueno, pues, este reconocimiento ya tradicional que realiza la Universidad de Huelva a estas personas que llevan tantos años trabajando por ella. Y, bueno, pues, este reconocimiento ya tradicional que realiza la Universidad de Huelva a estas personas que llevan tantos años en el marco desde 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 el mar